¿Cómo se puede escribir un papel, un micrófono, una plaza pública, un balcón o espacio para hablar? Aunque sea en una celda de una cárcel, ¿seguiremos denunciando a los inmorales? Esa es la razón principal como periodistas. Este pensamiento sigue vigente. Solo es adaptarnos. No hay excusas para no informar. Hay plataformas digitales. Los insto a todos a que sigamos derrotando la censura que hay en Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia del asedio que se registró en Radio La Costeñísima. Me amenazan de muerte. El robo del cobre no permite que la señal NAM de Radio Corporación llegue a todo el país. Fue parte del colectivo policial que se plantó frente a Radio Darío. Bienvenidos a esta edición de Nicaragua Actual. En el Día Internacional del Periodista, los comunicadores nicaragüenses continúan beligerantes y cultivando innovaciones en la defensa de los valores de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, en medio de la pandemia del COVID-19, los hombres y mujeres de prensa enfrentan un aumento en las amenazas, ataques, censuras y violaciones a su derecho de informar, según se comprueba en el Informe de Violaciones a la Libertad de Prensa de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En el trimestre de abril-junio del año 2020, se documentaron 52 casos de violaciones a los derechos más elementales de una prensa libre, es decir, un promedio de 17 casos por mes. Sin embargo, en julio, se registró una violación a la libertad de prensa cada día para un total de 30 casos en las siguientes categorías. 16 ataques a la integridad física, amenazas y confiscaciones de bienes, 7 casos de uso abusivo del poder estatal, 5 casos de acceso a la información, un caso de discurso estigmatizante, un caso de tortura. Dentro de estos, sobresalen una amenaza de muerte, demandas arbitrarias por injurias y calumnias y acoso policial. Con esta información llegamos a la parte final de Nicaragua Actual. El periodista Gerald Chávez, que se encuentra exiliado en Costa Rica, denunció amenazas de muerte por medio de familiares. Agentes del régimen hicieron llegar a la casa de sus padres en El Rosario, Carazo, una USB con una animación representando su asesinato y una carta con toda clase de insultos. Impacta porque soy un ser humano, pero también me da impotencia, me siento débil en ese momento porque no estoy en Nicaragua. Y esto más me motiva a seguir haciendo periodismo, me motiva a seguir haciendo mi trabajo. Nosotros hemos buscado a las autoridades de alguna manera para buscar soluciones. La periodista y jefa de prensa de radio La Costeñísima, Calúa Salazar, fue notificada de una demanda por injurias y calumnias el pasado 12 de agosto. La acusación surgió por la publicación de una noticia sobre corrupción en la alcaldía de El Rama, administrada por el Frente Sandinista. El objetivo que tiene el gobierno es que nosotros nos callemos y que a la población no le llegue una información independiente, sino que solamente le llegue publicidades o informaciones del gobierno. Una población informada demanda sus derechos, demanda conocer más y eso es lo que el gobierno no quiere. Radio Darío, medio que fue incendiado en León durante las protestas de abril 2018, continúa sufriendo constante asedio de las fuerzas de seguridad. La policía ha colocado retenes en la calle donde se ubica la radio y registra a las personas que circulan por la vía. Asimismo, agentes antidisturbios pasan constantemente frente a la emisora. Es indudable que el régimen, la única arma que tiene para querer limitar esa expresión es el acoso, es la destrucción, es el allanamiento, a veces el asesinato, pero también la cárcel. Exige rigor, coraje y compromisos. Pese a los tiempos adversos que el periodismo vive, los comunicadores, como profesionales, pero también como ciudadanos, hacen uso de la innovación y el emprendimiento para cumplir con su labor de informar sin olvidar las bases éticas, los principios de objetividad e independencia, así como los valores humanos. Ha sido difícil reinventarme como periodista acá en Costa Rica, pero ha valido la pena porque las nuevas tecnologías han sido un aliado principal para nosotros para seguir informando, para seguir rompiendo la censura, para seguir evidenciando violaciones de derechos humanos. El periodismo nicaragüense ha sabido reinventarse de diferentes formas y de diferentes maneras. Nos innovamos porque nos fuimos a la plataforma digital y hoy somos un tanto más digitales, de redes sociales, que básicamente es una de las grandes fronteras que Daniel Ortega no ha podido alcanzar. Desde antes, desde el 2018, nos hemos sabido reinventar, caminar, hacer ajustes. Reinventarse al lado del pueblo con esa cercanía que tiene el periodismo independiente, con la población, escuchar sus demandas, poder atender esta parte social tan importante. El periodismo y los periodistas independientes deben de diario recobrar fuerzas y saber que es un pueblo el que nos acompaña, que es la alta audiencia que demanda información, la que está siempre al lado del periodista. En estos momentos de desafíos extremos, el periodismo nicaragüense ha demostrado su capacidad de hacerle frente a las adversidades, transformándolas en oportunidades y renovándose cada día, con el objetivo de superarse y salir fortalecidos. Ante este contexto tan adverso, el periodismo nacional ha dado su mejor cara. Muestra de ello son los más de 20 medios digitales que fundamos. Hicimos alianzas y colaboraciones que nos han permitido llevar la denuncia de la violación a los derechos humanos más allá de nuestra frontera. Nunca antes había sido tan fácil iniciar un proyecto como medio de comunicación como hoy en día. Gracias a internet, gracias a los dispositivos que tenemos en la mano, que son fáciles de usar, que son prácticos, que son muy baratos, podemos, y especialmente periodistas, pueden iniciar proyectos que hace 20 años hubieran sido inimaginables. Y ha sabido aprovechar la situación para llevar esperanza y para contribuir en la construcción de una sociedad más informada y más decidida. Para lograrlo, el periodismo ha utilizado una amplia gama de herramientas digitales, pero de la mano con el respeto a los derechos humanos, la sensibilidad y la apertura hacia los cambios. El Día Internacional del Periodista lo celebramos teniendo presente el legado de nuestros colegas que murieron durante la enfermedad que nos azota. Honramos la memoria de Sergio León Corea, Gustavo Bermúdez, Francisco Díaz, Alexander Espinosa, Lorenzo Larios y Mario Torres. Todos ellos son héroes de la libertad de expresión porque murieron en el cumplimiento del deber, así como los médicos nos han salvado, nos han curado, nos han protegido, ellos también salieron a la calle a protegernos con la información necesaria para que nosotros nos encontráramos con ese virus mortal. Recibimos 34 postulaciones durante este premio a la innovación digital por las libertades públicas y reconocemos en ellos el valor de todos los periodistas que con esas postulaciones y participando en este concurso le dijeron no a la censura, no a la judicialización, no a la criminalización de las libertades públicas, no más cárcel, no más tortura contra periodistas en el cumplimiento de su deber. Todos ellos son este ejército cívico que tenemos los nicaragüenses que usando herramientas digitales, sus armas son las herramientas digitales en este momento que han servido para llevarnos a nosotros el derecho que tenemos a saber, para llevarnos a nosotros el derecho que tenemos a conocer la verdad. Los felicitamos a todos ustedes por su valentía, por su confianza en la Fundación Violeta Chamorro y por seguir adelante y no dejarse derrotar porque los periodistas junto a la libertad de prensa son vitales en esta lucha que todos tenemos por rescatar la democracia en Nicaragua, el Estado de Derecho y que Nicaragua vuelva a ser República. Y así de esa manera honrar la memoria de los 318 mártires de abril que por eso murieron y que por eso nosotros estamos aquí trabajando por ello para que esta libertad venga a Nicaragua. Felicidades a los ganadores y agradecemos al jurado calificador el haberse dado su tiempo y el haber servido a Nicaragua. Felicidades.